Sobre todo con dos participantes, estos dos jugadores que tienen bastante experiencia ya jugando Y también jugando entre ellos Claro, por lo mismo, o sea, jugando entre ellos ¡Ay, ay, ay! ¡Sacó el gatito! El perro contra el gato tenemos El match-up callejero favorito de todos ¿Callejero? El callejero Claro Oye, tiró al gatito, el que ha tirado hoy día, bueno Me da miedo el gato Sí, por manos, sí, también Y la weá te toca y te mete infinito, bueno Encima el polo, el maestro Pokémon del mundo Sí, el polo es el maestro Pokémon de concept Ajá Me sorprende que haya tirado el cineror Porque antes le fue demasiado bien con su lugar Y hoy día ha estado jugando impecable Hermano, me hizo dos veces ese combo de doble aura Doble aura upper Una weá así Ya Bueno, al menos aquí tiene complicaciones más o menos Para estar con esa herrilla que los proyectiles Paran la animación Me meten porcentaje Así que Vamos a ver qué tal polo Uy, el vaquero que le ponía la presión en la plataforma Tenemos upper Uy, casi le conecta a ambos Esto está demasiado Y ven, cabro Los perros, los gatos Dan las meas partidas Oye, lo que no veo harto usar al polo es el lariado Ese cuando, cuando gira ¿El lariado o el side B? No, sí Creo que es el lariado Es que el otro igual es el lariado oscuro El B neutral El B neutral Esa weá es muy chana, weón Sí, sale demasiado rápido Rompe escudos Sale rápido Es multi-hit Algo bueno tiene el mono Algo bueno tiene el mono Sí, también Menos mal le arreglaron la recuperación, weón Es que polo No, es Pokémon Es el maestro Pokémon que lo usa Sí, po Mira Hice Dan, págame No sé, yo oí que Págame Sí, está trabajando con alguien No sé si el loco lo ha pagado No sé de ser eso Si no, voy a dar un buen que sea Me encanta en la comunidad Y no le pago Y parece que el polo es el Dr. Octopus Sí, po Hola, Peter Hola, Peter No El araño te la chupas Te pillé con la mano en la masa La más sabrosa Lo faltó Lo agarré con el 6 bien en el aire Le agarré con el 6 bien en el aire Lo tiró hacia arriba Pero tenemos la cadena de uppers D, seca y perro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este mono jugador Este mono jugador El titetón Casi se comía todos los platos Se comía toda la comida Platos 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 Uy, aper Per 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 Sí, aper Aper Ah ¿Plato? Plato, plato, plato Sí, muy bueno El gato con el perro Sí, igual el pelacallejera de la vida Puta cuelo con el Chetumari Yo siempre le he dicho que no se venga a despedir porque estamos comentando Un centrato Sí, güey Uy, con el pico Ay, ay, ay Lata tras lata Oye, la buena es la opción Sí, lata Oh, las latas, lata No puede ser Ambos con una vida Esto está para cualquiera Un vaquero, un aper De cualquiera de los jugadores Uy, no sé qué No, fue el vaquero Sí, fue el vaquero Sí, fue el vaquero Qué pegama Vamos, Peter Uy, el vaquero de nuevo Qué desagradable Mira cómo entra ahí Patoc Con el pico No puede ser No puede ser No puede ser Está pegando con el pico Es el picotazo Se aprende en el 5 O viene con esa Viene con él Viene con esa Uy Uy U, U, U ¿Tenemos Lucario? ¿Tenemos Lucario? ¿Ninja? ¿Pogum Trainer? Ah, sí ¿Pikachu? ¿Pichu? Hola, Peter El sapo truco No, el sapo truco 1-0 Sekai Togo Gana ganando Sapo contra perro Esta es la pelea del campo Sí, es la pelea del campo Uy, pero locura Tenemos locura Tenemos locura Tenemos locura en este building Oh, locura Ay, ay, ay 48% El Peter Con la Con la ventaja Pero eso no es nada Uy, está Kirby En el piso Está Kirby Está Kirby En la plataforma Sí, está Kirby Está Kirby Oye, ¿Qué onda? ¿Este de Ninja? Ah, ya entendí Sí, entendí El Polo Trajo sus 3 pokebolas Y ya tiró el Incineroar Y ya se lo debilitaron De más Ya, de niña Jajaja Yo creo que es locura Me gusta tu lógica, hermano Sí, obviamente Sí, sí Yo juego así el Pokémon Trainer Ajá Cuando me matan el cuero El Pokémon Linus Si, no, no Yo les permito Oye, le pegó el Nair Uy Como así Bacar esa va ¿Ve usted la diversión? Sí Sí Tena como manotas Sí Sí Como que aplaude el culiao Para pegar agua Ajá Me va a perder Pero el Pico, no 116% lo tiene para matar Porque el Sekai Togo Es el Sekai Uy El Aper condiciona a Bacar Y cre... Ooooo Por el Pico, tu lata Yo soy latae Y la puedo esquivar, nano Oye, le pegó el Nair Ah, el Fsmash El favorito de Fernando La weá cubre toda la villa, hermano Toda la necesidad del chavo, hermano Cubierta puros balazos del perro Jajaja Jajaja Aper Ojalá en el 6 El chavo del 8 hubiesen visto esa historia Así, super gánster la weá Jajaja Y le vengan a marear la vecindad Y un perro con un pato No, pero un capítulo especial Donde el chavo del 8 se vuelve dealer Jajaja Jajaja No, don Ramón Para pagar la deuda Jajaja 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 El pico de nuevo Oye, de pico a pico Cuando te manda una pastilla que parece de... Parece de manzana No Que es de manzana Parece de banana Pero sabe a pila Jajaja 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 Uy, quería tirarlo por fuera con el agua Robárselo Robárselo ¡Mira! ¡Uy! Pero pasó la orilla Sí, fue como la dirección en la que iba Uy, explico el pato Explico el pato Bueno, se recupera Peter Dale ahí, Polo Intenta atacarlo Muy bien, hoy, eso lo tenía pensado Si Astro Uy, la lata Se va a ir de pico Sí Se fue de pico ¿Qué pasa? Fernando Sí, Fernando es muy bueno Pero sí Jajajajajaj Jajajajajaj Uy Como lo lee bien en la Fsmatch 96 Lo tiene a Sekai Daka Impresionante el ninja que tenemos hoy en día De podo Sí, el tercer Pokémon Que trajo, vive Sí Lo trajo más Lo trajo el rancho ¿Con razón anda con un computador de mano? Sí De la caja De la caja De la caja Quiero haber subido Ahí está Kirmia Ahí está Kirmia Ahí está Kirmia Mira, por qué le pega a Kirmia Que es la rana Uy Uy Con el pico Sí Ahí Fer intentando pegar el multi pico Solo que así es Jajajajajaj Uy, le pega con el Splash Flush El Splash Flush Uy Sigue entrando Está muy bien Uy, ya no No, se nos fue El Splash Flush El Splash Flush Uy, esta interacción Lo está esperando Oh Oh Servido 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 Es que como lo tira para re Como que eso es como Servido Compré como 8 churros Y me comí 3 weón Yo me comí 2 Hay que partir El Splash Flush El aceite en mi así Curiendo Después fui a ir a ver el baño Y después iba entrando al negro Y yo como que Estoy haciendo mal Y lo único que escuché No puede ser No No Caray caro Por qué tanto nivel Ahí está la Hombre la laña Hombre la laña Tengo nuevas partidas uno a uno, estos muchachos están... ¡Rrrrr! Claro, todavía quedan más partidas Sí, una, ¿no? Mira que el que gana acá las tiene que ir a definir conmica Con Ignacio Oden está ahí esperando la gran final a esta rana y al perro A ver, ¿quién me quiere reiniciar? ¡Uy! Estil ahí, buen grab Comienzan los combitos de la rana loca La rana turbo La rana torbellino Se ha salido de los combitos, pero hizo un rico 55% Grab, ¿lo tenemos? Mira que chene, tío No es fácil ¡Mir! ¡Aper! ¡Nunca! ¡Oh, y el plato! Siempre salvando el plato Nano, el plato de comida que nunca se le dice que no Pero muy típico aéreo automáticamente ¡No, muntina! Bueno, acondicionamiento Buen todo, hermano Sí, ahí se lan a la esquina para rolearla No, muy buena pero no me pega las paradas para allá pero le pongo multi pico multi pico in the building in the building uy, esto es como se esquía si, si, si uy, lo buscan dauntil buena churi ahí para molestar en la esquina le pego con el pico no, le pego las plumas a pico las plumas a pico si, plumas multi pico uy, no, te pegaron el plato al lado cuando Alfred te pega el plato al lado ya no tenia escapatoria te comiste toda la conversión de tu vida hermano, le saca la foto y le subí al álbum patrita oh, don trupper pero no lo mató hermano en 177 hermano por ultimo si estoy en ah, pero el trupper si mata que chucha estamos claros oh, buen feir nash attack shuriken de agua este no es una greninja en un gel unite no mira oh, oh, oh oh, que puede ser oh, bueno si oh, no dale si, igual a las situaciones le castigó el get up attack con un F smash claro, hoy con las kunai de agua muy bonitos hoy tenemos combitos nash es para ganar el neir de greninja es para ganar el neir de greninja ajá pero encuentro que a chuntarlo debe ser re complicado neir afuera uy, se quiere desviar de nuevo buena conversión neira efti uy, si lo asustó si hoy se pegó el ultimo hit de los platitos del disco ajá ajá a ver no si, si lo conecta buen salto oh, pero como se pira el perro no, ni ahi hermano si si jajajaj oh, ay que engañoso uy se caido pacientemente ha dado vuelta toda esta partida no ya está en 60% uy que buen backer que buen backer que buen backer pico pico este perrazo se quiere llevar la victoria para la casa no le importa haberse pegado una luz en run de pana ahi como todos como todos ya, se le acabaron las pokebolas oh, va a cambiar los controles 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 va a poner una canción a ver, va que la música te buffea la música te buffea lo bufferea la canción si donde pone ponte algo de pokemon vuelve a traje si, vuelve a traje si no pongo en mi lego ponte algo de pokemon elige tema elige tema el tema del celu así dice que esta escuchando la voz fsss ffff ffff Ahí vemos la espalda del Iori, imponente detrás de los muchachos y... Polo saca su última carta espero que esto no le cueste caro ya que uno tiene que jugar con el main desde el inicio pero él tiene muchos mains y ahora va con su último Pokémon en regla, Lucario Lucario, si ya usó al gatito ya usó al... al zapito ahora viene el... la furrada la furrada triple, hermano si la furrada musculosa no podía la furra mágica sí que puede uy, le pega con el... ya lo sabe el chat adivinen con qué le pega mande un mensaje al nuero con la palabra Tecno uy, me encanta ese Shmoot Man que hace el... mmm... ooooh... no... ¿te gustaba pegarme Smash para el lado, hermano? ¿te gustaba pegarme Smash para el lado solo porque sabía que iba a caer? hermano, el Polo también se ha pasado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj con un botón esquino de más juego es el que dice después dos una animación sería esto en un juego por turnos no puedes poner esquía es como que en el vaquero podrás bloquear todo el rato bueno igual en base a la precisión que tenga el correo rival o también puedes hacer que baje su precisión claro y una tierra en la arena ya la ataca arena con los primeros repalimos uy este se equivoca el polo veamos como lo va a tener aquí en la esquina porque están los doiven de nuevo siendo que vos no tenías nada impecable seca y troco se lo da vuelta completamente porque a este muchacho no le importa nada ni ahí ni ahí ni ahí nada no 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 si si porque hay que pegarme si la esferita no 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 le pegó el multipico hermano esto es increíble como no se lo lleva de esa manera no 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 era era muy peligroso la chilena la chilena de lucarias en los valles marzo 22 a 12 2 a 2 eso es lo que tiene hermano tensión suspenso hoy aquí sábado 3 de octubre 3 de octubre en tecnohaus hermano sábado 2 antes del 3 si 3 de número entero no tiene nada que ver volvemos a la misma cita el sábado uy es que estaba a mí me gusta si te gusta es que si por mano y es chica y es padre y ahí está rayman está todavía está congelado no es un Mr.Mind no es rayman si estamos pelados ahí rayman tu gana si el último dlc ahí va a descontillarse hoy lo dejó apelado esto va a ir buena conversión me fascina se come la lata no más lo persigue lo persigue no más nada que hacer contra los zonas oh te comiste unos fragmentos del plato nano que pasa esa wea del multihiro que realmente te pega un pixel de la wea y hipu uy lo tiene complicadísima pero estás jugando a ganar esta wea y es que van 2 a 2 si y después del 2 a 2 pues en 3 2 y gran paero entonces ahí está plato plato ahí está no plato plato del pico para abajo que es el drag down si el drag down si uy descansa oh el meo rango hermano equivocaciones está ahí no es single oh se comió el el pacarino o 66% nomás para ver suavecito con el peru oh que wea no está no lo veo oh no volvió no no lo viste que no volvió si solo 66% para ser caidogo nano está muy complicado pero yo creo que no es porque un ladrón es un ladrón es un ladrón si es un ladrón suave ok bueno eh muy defensivo seré si hermano lo quiere lo desea desea ese smash para el lado no uy casi pero entre más le pegan al bucario más le asesina chiquista chiquista se lo quiere hermano díbelo uy casi se lo lleva un multidick uy la conversión no si son ya planeadas muy buena recuperación muy buena recuperación aún tiene 3 stock el 2 1 1 no ahora tiene un GP3 justo cuando lo dijo opra como le fascina el ping pong ay con el pico del pato se lo va a llevar todo un stock de ventaja para Fernando oh Nando Nando agarro momentum Nando Nando Fernando Nando 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 uuuu se quiere leer los stock Nando triple plato oh eso era el cuadro duple Nando muy bueno bueno Nando te sirvió el desayuno el almuerzo y la once Nando este otro esperando que llegara hacia abajo muy bien platovaker si muy bueno mira 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 que chancho lo quiso y lo tuvo lo quiso y lo tuvo que es b.o felicitaciones a felicitaciones a yes guay todo para ganar. jajajaja muy bien polo ahí quedando tercero bajando desde ¡Gracias!